...y con el hablar. Como dijimos, el pueblo, la gente, tiene mucho que decirle al PRI, pero también tiene el PRI mucho que decirle a su gente. ¿El evento? No, bueno, está en marcha, el proceso, con el apoyo de todos los servicios públicos, está en marcha. El compromiso es trabajar desde el primer día que nos otorgue su confianza, como lo dijimos, caminar, caminar todas las comunidades, caminar todas las colonias, los barrios, para generar ese gran movimiento social en beneficio del partido, en beneficio para que el PRI llegue fuerte y tengamos un PRI triunfador, como lo hemos tenido siempre. Estamos convencidos de que es precisamente el PRI el mejor partido político de México y el mejor partido político de Campeche. Y nuestro objetivo es trabajar para servirle a los PRIistas en todo momento. Ese es el compromiso, vamos a estar trabajando, y desde luego estamos convocando a un gran, estaríamos convocando con el favor de ustedes, a toda la sociedad civil, porque queremos construir un verdadero espacio de hablar y escuchar. En que, como lo decíamos, gran parte de la sociedad civil tiene muchas cosas que decirle al PRI, y el PRI tiene que ser siempre muy receptivo, estar atentos a escucharles, a escuchar esas peticiones y siempre ser un intermediario, para también poderles saber qué es lo que se le dice, le decimos a la gente. Estamos convencidos de que el PRI es el mejor partido, vamos a esperar lo que dice, primero que nada, la Comisión Municipal de Proceso Interno, y estaremos trabajando con el apoyo de los consejeros desde el primer día de la administración. ¿Las principales demandas aquí en el municipio? Pues las principales demandas, precisamente, es de que estemos todavía más cerca, de que sigamos caminando. Pero el servicio es público, si ustedes cómo lo ven, ahora que van a... Pues bueno, creemos que tenemos que hacer, como PRI del municipio de Campeche, en el caso de que nos ratifique su confianza, un trabajo de apoyar al ayuntamiento, de apoyar a los gobiernos PRIistas, de apoyar al gobierno del Estado, y al gobierno del presidente Enrique Peña Nieto, para que cumplan todos sus compromisos, y esa es la función del PRI. Y cuando veamos que algo está, que no se ha podido cumplir, seremos los primeros de que respetuosamente solicitemos a nuestras autoridades a seguir trabajando y a redoblar los esfuerzos. Pues bueno, diversos, la Secretaría de Coordinación está compuesta por diversas unidades, la Unidad de Planeación y Evaluación, la Unidad de Gestión Territorial, la Unidad de Análisis Estratégico, la Unidad de Gabinetes Especializados, la Unidad de Asesores, y cada una de esas unidades está en manos de gente muy profesional que se le ha solicitado, le presenten ya al nuevo Secretario de Coordinación la relación de los pendientes que cada uno se tiene para poder seguir avanzando en tiempo y forma. ¿Cuál es el más representativo? Digo, obviamente, el cumplir, el darle seguimiento a todos los compromisos, el seguir trabajando para la integración del presupuesto de egresos de la Federación 2014, el seguir reuniendo todos los programas, proyectos que se tienen que presentar para enviar a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, sean evaluados, sean autorizados y puedan estar en tiempo y forma de ejercerlo. El COPLADE es un organismo que se ha fortalecido, está en marcha y es un espacio que precisamente generó esa participación de la ciudadanía para desde ahí diseñar los planes y proyectos que muchos de ellos hoy están funcionando. El COPLADE es un organismo que se ha fortalecido, está en marcha